Esta cara tan divina Me dominan Con maristas perfilados Esos ojazos me dominan Quiero que seas mi adorada Y tú no tienes compasión Quiero que seas mi adorada Y tú no tienes compasión Tanto queres la llamarla Y tú me quieres corazón Tanto queres la llamarla Y tú me quieres corazón ¡Ey hombre, vela! Nunca te podré olvidar Yo te lo juro, mi negra Nunca te podré olvidar Yo te lo juro, mi negra Cuando uno quiere de veras Entonces lo tratan mal Cuando uno quiere de veras Entonces lo tratan mal ¡Gracias! 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 Gracias.